... Lo que vamos a anunciar hoy aquí es fundamentalmente que en la parcela propiedad municipal, propiedad del ayuntamiento, que es la parcela como conocida, esa parcela de la estación de Guaguas, que es la Bolsa Sur de Santa Cruz de la Palma, que estamos hablando de en torno a 7.000 metros cuadrados, tenemos esa primera aproximación con la Consejería de Justicia para poder diseñar ahí un proyecto de Palacio de Justicia en esta ciudad. Yo creo que es una magnífica noticia, primero porque hay voluntad del ayuntamiento para ceder ese suelo y lo más importante es que hay voluntad por parte de la consejería y de la consejera para poder encargar un proyecto para que haya partida presupuestaria para que se pueda desarrollar. Los técnicos municipales, nuestra intención es, con esta reunión de hoy, avanzar en la redacción de un convenio de sesión de parcela que nos permita, dejando de lado la modificación del uso, como decía, que hay que tramitarla, que nos vayan cediendo, que podamos ir avanzando en la sesión del uso para poder encargar un proyecto. ¡Gracias!